¿Cómo están? No te digo, estamos con mi nombre, papá, que me... Estás aquí con Brawl Stars. Aquí pues ya nos ganamos a la... a esta, a Jessie. Ya nos ganamos. Ahora, nos... Mi meta es ganarme a Bro. Porque Bro, no lo tengo. Mi meta es conseguir este cofre. Con CEM. Porque ven cuántas imas tengo. Me enseñó y yo lo que quiero es comprar... Un skin de estos. Uno de estos skins. Amigos, amigos. No tengo otra opción de comprarme el de... Bro. Bro. O antes yo tenía por aquí. No está por ahí Celi Bandida. No, man. No está Celi Bandida. Bueno, ni modo. Me compra ese. Así que vamos a conseguir las gemas de los Sari. Y les veo en la partida en U. También me compra ese. No.